¿Listos? Listo. 3, 2, 1. Estamos de regreso. Gracias mi estimado Yaro. Nos quedan media hora. Hay muchas cosas que platicar. Comenzamos con música, entramos con este segmento espiritual de Ver por la Gente. Y nos concentramos en esta oración porque hay mucha gente allá afuera, Alfredo, que necesita un momento de reflexión, ¿no? Sí, sí, totalmente. Necesitan mucha... Y en todos los aspectos. Mucha luz, vaya, la rebundancia, ¿no? Andamos en la oscuridad, ¿no? Y son los momentos en que ahorita, bueno, siempre deben de ser así, ¿no? De que nos podamos ver como verdaderas personas, ¿no? Y hablando fuera del aire, Juan Alfredo, platicamos el punto de que Dios nos hizo a la perfección. Que nosotros cambiemos el sistema es porque nosotros no captamos las normas, no las normas de Dios, las normas de la vida. Porque la normas de la vida no las ponemos y si no las acatamos, entonces agarramos el camino equivocado. Definitivamente, como le decía el comentario a usted, ¿no? De que es una de las excusas más ignorantes y más sarcásticas que he escuchado en mi vida cuando yo platicaba con matrimonios en una de mis conferencias, que me decían, no, es que en los matrimonios hay altas y hay bajas. Esa es la, discúlpenme la expresión, pero es la excusa más idiota que he escuchado. Más tu alta, exacto. Porque cuando usted se une a su pareja, por circunstancias del destino, esa unión Dios le haría al abandecido. Y todo lo que hace Dios es perfecto. Y yo sé que va a haber mucha gente que va a estar en contra mía, pero vuelvo a lo mismo. Estudien bien dónde están parados. Cuando usted está en unión con una mujer, bien, de corazón, porque la ama, y más aún cuando tiene la bendición de Dios, es porque Dios creó esa pareja perfecta. No hay margen de error ahí. Sí, y la falta de respeto en el matrimonio es porque uno de los dos, o cuando se falta en el respeto, regresamos al punto, es que alguien de los dos se está afectando. Y a veces no aceptamos los errores, y tenemos que aceptar porque somos seres humanos, amigos. Los errores todos los tenemos. Todo el ser humano, hay un ser humano que no tenga un error o cometa un error. Entonces, y el error, vaga la redundancia, es que no aceptamos que tenemos que entender, de que tenemos que cambiar para que nuestra relación con nuestro amigo, nuestro hijo, nuestra hija, pues sea más placentera, ¿no? Tenemos que aceptar la realidad, ¿no? No encajonarnos, decir, no, el culpable eres tú. Tú cometiste el error, tú cambias. Sí, pero, ¿y tú qué? ¿O yo qué? O sea, aventamos piedras, no nos vemos nuestra piedra misma. Exactamente. Como cuando la Magdalena, ¿no? Cuando venían persiguiendo a pedradas, pues él les explicó, ¿verdad? Ok, es culpable, está bien, es culpable, es prostituta, vamos de acuerdo, pero ustedes no son santos, ustedes también cometen errores, ustedes tienen también que entender de que en este concepto todos cometemos, tienes que perdonarla porque yo te perdono a ti, perdona a tu semejante. O sea, tenemos que ver ese perdón, y hay gente que dice, pero, no, yo no he cometido ningún error, nunca he mentido, nunca he hecho ningún daño, pero a veces lo haces indebidamente o indirectamente lo haces y no te das cuenta que cometiste un error. Ofendes y a veces no te das cuenta. Exactamente, exactamente, por eso hay que hacer uso de conciencia, siempre he dicho yo, conectemos el cerebro a la lengua antes de hablar, porque mucha gente sí, sinceramente pensamos que no ofendemos a las personas, pero, y me da, y pues si por medio de esta plataforma, de la obra sobrenatural, si hemos ofendido a alguien, les pedimos disculpas, ¿verdad? Verdaderamente de corazón, pero no es nuestra intención, les queremos aclarar de que la intención del señor Martel, que la conozco, ¿verdad?, tanto de Erika como de Yeros Ellis, es, pues, llevarles a ustedes lo mejor, de lo mejor, ¿verdad?, a través del programa y con información veraz, muy veraz y muy certera. Bueno, abrimos líneas en que hablar con nosotros si está, está parado por un momento difícil en su vida, exacto, este, háblenos, teléfono es 1-866-526-9026 de Tijuana, estimado Alfredo. Así es, para todos nuestros amigos de Tijuana, les recordamos, acuérdense, el área puede ser 0-0 o 0-1-1-866-526-9026. Si usted quiere visitarnos en Santa Ana, estamos en el 1227 West Calle Primera, esquina con Bristol, Botánica Santa Marta, en Santa Ana, repetimos, 1227 West Calle Primera. Mi teléfono personal, si usted quiere hablar con nosotros o una consulta, es el 951-515-9980, 951-515-9980. Llamamos a su saludo a Patrocinio Bocanegra, este, un saludo a nuestros amigos que están en la cárcel de Santana. También a todos los inquilinos. Alfredo Pech ya está en Pecos, ya está a punto, le quedan unos 10 meses para que lo deporten. Está en Pecos, Texas, para aquellos que quieren saber de Alfredo Pech, está en Pecos, ¿dónde queda Pecos, Texas? Pecos, Texas, wow. Debe ser alguna población pequeña, me imagino, cerca de una base militar. Sí, le dieron un año de cárcel y para febrero sale, enero, febrero sale. ¿Pero cómo lo han traído moviéndolo, verdad? Como han traído, como ha viajado más en avión que yo. Wow. Como cinco aviones ha viajado. Sí, sí, qué chula. Para acá, Alabama, Kentucky, para acá, Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, este, bueno, y, muy viejas en ellos. Qué suave, ¿no? Antes de deportarlos los pasean, ¿no? Es un viaje gratis, ¿verdad? Sí. Y con comida. Bueno, le deseamos las mejores de las sueltes, ¿verdad? Según todos los amigos que están en las cárceles. Bien, háblenos cualquier pregunta con mucho gusto de lo que tiene que ver con el mundo espiritual, sea quien les está bloqueando la vida. Tomamos llamadas, así que nos quedan unos minutos nada más para tomar llamadas y usted, cartas, lo que usted quiera, podemos hablar aquí en el programa. Queremos darles un anuncio muy importante, que no se nos pase. Los científicos de la NASA han descubierto un meteorito. Pero, esto es una cosa un poco seria. Explique un poquito, Alfredo. Sí. Bueno, tenemos información de una fuente muy confiante, señor Martel, que la NASA informó que el próximo 15 de febrero un asteroide pasará muy cerca de la Tierra, pero no existe ninguna posibilidad de que el objeto se impacte con nuestro planeta. Además, informó que en el trayecto del asteroide servirá para que los investigadores estudien los objetos que pasan cerca de la Tierra. La NASA explicó que este asteroide romperá un récord por la cercanía que tendrá con nuestro planeta. La Agencia Norteamericana Espacial indicó que el asteroide ha sido nombrado 2012-DA14 y tiene una dimensión de 45 metros de diámetro. Pero, está estimado que a las 13.24 horas tiempo del centro de México, este asteroide cruce el continente americano y en algunas zonas podrá apreciarse. Así es que ya saben. Así que, pues es interesante, ¿no? Esperemos que no va a pasar nada en la Tierra, pero ¿de qué va a pasar cerca de la Tierra a cuántos kilómetros? Básicamente, aquí nos dice que estará a 27.700 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, pero dice que va a llegar a un máximo acercamiento, lo que nos dice aquí que va a poder ser visible el transcurso del trayecto. Y vienen algunas gráficas que vamos a poner al rato en nuestro sitio de internet, en la Hora Sobrenatural, en Radiovisa TV, vamos a poner unas gráficas sobre la secuencia que va a seguir. Exacto. ¿Cuántos es de aquí a Nueva York de distancia? ¿Cuántos kilómetros o cuántas millas? ¿De aquí a Nueva York? Son... No. ¿No sabes ya cuántos son? Estoy seguro, no. 27.000 kilómetros son como unos 15.000 millas. Por ahí va a ser sumenso más. Porque es un kilómetro y medio, una milla. Oh, ok. Un kilómetro de 600 es una milla. Entonces, ¿va a pasar cerca? Oh, sí. Muy cerca, porque según la NASA dice que lo vamos a poder apreciar. Entonces, quiere decir que va a ser demasiado cerca. Sí, una milla, un kilómetro de 600 metros es una milla. Entonces, son 27.000 kilómetros, captura unos 20.000 millas. Si aprecia la gráfica aquí, mire, aquí está más cerca. Entonces, sí, tiene... 27.000 millas, 27.000 kilómetros, unas 18.000 a 20.000 millas. 18.000 millas. Wow. No sé cuántos millas de aquí a Nueva York o de aquí a México, son como 3.000 kilómetros. O 4.000 kilómetros. Aquí con cámaras y todo ahí el observatorio. Vamos a dar también el horóscopo, este... El horóscopo moderno, según los científicos. También si usted quiere saber cuál es el... Estamos en la etapa... El año nuevo acaba de comenzar para los chinos. Ok. Acaba de comenzar el año nuevo para ellos. ¿Otra vez? Sí. Otra vez. Primero de febrero comienza el año de los chinos. Y estamos en el año de los monos. El año del mono. Ok. Así que los monos, si ustedes creen en el calendario chino, es otro mundo completamente diferente. Tiene que traer su monito cargado y una moneda de color oro. Vale. No son caras ahí en la comunidad china. Así que tiene que cargar una monedita de oro y un monito, ya que es el año del mono. Ok. Eso es en el mundo chino. También usted puede practicar el Feng Shui. El Feng Shui es muy importante. Una de las cosas que se practica en el Feng Shui, por ejemplo, si usted tiene una cama en la recámara, nunca tenga un vidrio enfrente de usted. Tiene que tener los espejos a los lados. Nunca van a tener enfrente un espejo. Es malo. Un espejo. Trae malas vibras. Tiene que estar el espejo a los lados. Nunca de frente. Ok. Nunca. Muy importante en el mundo chino. Ellos lo manejan así. También los japoneses, los coreanos y los vietnamitas tienen un poco la misma técnica. De cómo se maneja el Feng Shui. Bien. Vamos rápidamente a darles a los como mi estimado Alfredo. Así es, señor Martel. Si hay alguien que habla con nosotros o tiene alguna pregunta. Nuestros coreos electrónicos, nuestro Facebook. Así es. Pueden encontrarlo en las páginas sociales de Facebook como el señor Julián Martel Señor. O su servidor Alfredo Cortés. O también a través de RadioVisaTV.com. Pueden visitar también nuestro sitio. Ahí tenemos información. ¿Verdad? Para que nos conozcan un poco. Ahí viene un poco de la biografía tan extensa y profesional del señor Martel y su servidor. Y poco a poco vamos a ir ahí añadiendo la del staff de la obra sobrenatural. Y también a través de YouTube. Nos pueden sintonizar del canal también. En la próxima hora vamos a pasar todos los videos para allá. Para que si se perdió el programa, pues ahí lo disfruten en su oficina o en su oficina. Claro, exacto. Bueno, si usted quiere estar buscando una persona que le haga sus impuestos o los income tax. Hay un experto en la materia. Se llama Yaro Celis. Su teléfono de él es el 323-977-9276. O el celular. Así es. Puede localizarlo en el área 917-940-7048. O también en su correo electrónico. Háganle sus preguntas directamente. Yaro 360 arroba gmail.com Así que eres experto en hacer income tax. ¿Qué era más nuevo que hay en income tax, mi estimado Yaro? Pues lo nuevo es que, bueno, ya pasó el 30 de enero. Pero este año movieron la fecha de impuesto del 15 de enero al 30 de enero. Y como siempre hasta el 15 de abril. Es un poco más complicado tramitar los números de ITIN. Que para muchos de nuestros radioescuchas es bastante importante. Antes era, había más facilidad de estos ITIN. Pero aún así es importante tramitarlos. Y algunos de nuestros radioescuchas no tienen número de seguridad social. Exacto. Me estaba diciendo una persona que, por ejemplo, muchos están poniendo a sus sobrinos como si fueran hijos. Ya la ley está muy restricta en eso. Está pidiendo información de realmente si son tus hijos. Porque hay gente que, por ejemplo, pone cuatro hijos cuando no tiene ningún hijo. Dicen que son sus sobrinos y le sacan un ITIN. Va a conseguir el nacimiento. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque el gobierno no es tonto. Ellos saben todo el proceso que estás haciendo. Y el problema es que si tú cometes un error y estás en proceso de inmigración... Una auditoría rápido. Eso te puede... No sé. Yaro, ¿cómo está ese problema? Sí, es bastante serio. Ahora parece que se puede avecinar una reforma migratoria. Entonces sí es de suma importancia de que todos los papeles estén en orden. Y que traten de no mentir. Sí, porque si esos sobrinos los tienes como hijos, tienes que reportar a esos hijos. Y el problema es que muchos hijos están en México. Y es otro problema también muy serio. No tienen que tener cuidado con cuántos hijos, cuántos dependientes pones. Pero Yaro, tiene una cosa que queremos aclarar. Tienen que vivir los dependientes con la persona que los está reclamando, ¿no? No necesariamente. Hay veces que tú puedes, si tú provees más del 50% de los gastos de esta persona, no necesariamente tienen que vivir contigo. Ahora, cuando son niños, como son sobrinos y eso, el papá tiene que escribir una carta diciendo si tal persona provee pues más del 50% de los gastos de este, que es mi hijo. Pero él lo pone como dependiente, si me entiendes. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, nos quiere marcar. Ahorita, pues, Marquia, no es para que hablen con Yaro. Si alguien tiene preguntas de los impuestos, que tiene preguntas. Nos quedan unos minutitos, porque vamos a dar los horóscopos. Pero si alguien quiere hablar con Yaro sobre esto, Marquia, me queda cabina, 1-866-526-9026. Si tiene preguntas de impuestos, Yaro es experto. Él tiene la licencia de... Preparador de impuestos. Sí, ¿no? No les llaman brokers, ¿eh? No, preparador. Preparador de... Brokers solamente a los de Real Estate. Bien. Pues Marquia, no sé quién camina y ya, este... Verónica le pasa a Yaro, hablan con Yaro. Y no es el teléfono de Yaro. Así es, el teléfono de Yaro directamente puede llamarle, ya sea su oficina, que es el área 323-977-9276. O si lo prefiere, su celular. 917 el área, 940-7048. Mándenle sus preguntas a través de su correo electrónico, Yaro360-gmail.com. Así es, sobre Incomtas. Vamos rápidamente con Capricornio, de enero 20 al 15 de febrero. Así es, señor Martel. Bueno, pues para nuestros amigos de Capricornio. Plutón en Capricornio, en el 2013, te permite acceder a tus recursos internos. Puedes ser financieros, profesionales o emocionales, o tales mentales. Mucho cuidado por ahí. Acuario, 16 de febrero al 11 de marzo. Influencias favorables a los que tienen visión de futuro, y eres un líder en la naciente era de Acuario. Comprendes la necesidad de la fraternidad humana, la comunidad global, y el papel de la tecnología, para facilitar un mayor progreso. Pisces, del 12 de marzo al 20 de abril. Para nuestros amigos de Pisces, les permite hacer una gran contribución en una causa benéfica. Sueñas con mejora la vida de los demás. Oportunidades siempre te van a salir por todos lados. Aries, 21 de abril al 13 de mayo. Nuestros amigos de Aries, te gusta la variedad y el cambio. En el 2013 no te decepcionará nada. Mientras Urano se traslada a Aries durante el año, te sorprenderá llegar tan lejos a través de la serenidad. Tauro, el 14 de mayo al 24 de junio. Buenas noticias, cuando Venus cruza Tauro de abril 14 a mayo 9, Marte en Tauro, que desde abril 20 a mayo 31, te trae muchas energías para avanzar en un proyecto estancado, resaltan las amistades de abril 20 a mayo 9. Gémenes, 25 de junio al 20 de julio. Saturno a través de Scorpio, en el 2013 optimiza tu rutina diaria. Para que seas más eficiente, presta atención a las señales de tu cuerpo. Cáncer, 21 de julio al 19 de agosto. Júpiter en Cáncer mantiene a flote tu ánimo en el 2013 y lo visita por un año cada 12 años. Lo que te fortalece es tu intuición y tu sensación de estar a salvo en el entorno en el que tú vives. Leo, 20 de agosto al 14 de septiembre. Hay dos puntos decisivos en el año bajo la influencia de dos eclipses solares de mayo 10 a noviembre 3 de 2013. Durante las dos primeras y últimas semanas de estos acontecimientos, toma decisiones importantes. Virgo, 15 de septiembre al 31 de octubre. Tu lado espiritual aflora para el 2013 bajo la influencia de Neptuno en Pisces. Notarás aspectos en personas que antes no mirabas. Libra, 1 de noviembre al 21 de noviembre. Lo mejor del 2013 se sucede cuando Venus está en Libra, precisamente en el mes de agosto, 16 de septiembre 10. La gente y tú verán solo lo mejor en cada uno. Un eclipse de luna llena el 18 de octubre. Te desafía a integrar un lado menos agradable. Escorpio, del 22 de noviembre al 29 del mismo mes. Saturno a través de escorpio hasta el 2015 te ayuda a simplificar y a centrarte en las cosas importantes para ti. Cuando algo capta tu atención, tu enfoque es como un láser. Ofiuco, noviembre 1 al 17 de diciembre. Para nuestros amigos de Ofiuco, concéntrense en lo que les interesa. Este año pueden lograrlo. Dejen sus actividades ajenas y hagan lo que más les gusta hacer. Sagitario, que es el último signo, es del 18 de diciembre al 20 de enero. Júpiter en Géminis, hasta junio 25, levanta tu espíritu y optimismo en la primera mitad del 2013. Con Sagitario, en Saturno, entre Escorpio y Plutón, con Capricornio. Tu sumerges en cuestiones esenciales. Cuando te sientas tironeado, entra en la inspección y actividad externa. Trata de encontrar la calma a través de una profunda contemplación. Si alguien quiere saber qué pasa con su signo, pueden marcarnos ahorita y le explicamos el significado de su signo. Todo lo que tiene que ver con el mundo astrológico. Y si tiene alguna pregunta, nos habla la cabina. Los teléfonos son... 1-866-526-9026. Nuestro teléfono personal es 951-515-9980. Yo voy a consultas hasta las 5 de la mañana al 951-515-9980. O personalmente al 1227 Huesca y Primera Esquina con Bristol en Santa Ana, California. Así. Tenemos nuestro Facebook. También pueden localizar la página oficial del señor Martel como Julián Martel, señor. O su servidor Alfredo Cortés a través de Radio Visa TV. Y también los invitamos para que sintonicen, para que visiten nuestra página www.radiovisatv.com donde tenemos también nuestra sección de películas para que las disfruten usted y su familia. Me estaban pidiendo la oración original del Padre Nuestro con mucho gusto. La oración original del Padre, porque mucha gente no la conoce. Si usted quiere una copia de la original oración, que la única que hizo Jesús y rezó en el Monte de los Olivos, pues tiene que marcarnos y hablarnos. Si usted sabe que haremos la oración del Padre Nuestro que es en arameo, traducida al castellano. La única forma y la única en que Jesucristo logró allá en el Monte de los Olivos. Esto ya está, esto está escrito en una piedra de mármol, este, allá en Jerusalén. Así que, si alguien quiere una copia original, con mucho gusto se la pueden mandar por correo. No hay ningún problema. Es más fácil mandársela. Usted tiene que hablar, le sirve dando su nombre, su teléfono, para poder mandársela con mucho gusto y completamente gratis. Bien, la próxima semana nos vamos a ver aquí, Maestro Licenciado Arquitecto Alfredo Cortés. Así es, señor Martel, pues primeramente Dios, nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias por la oportunidad, señor Martel. Gracias, Verónica, también, por compartir aquí, verdad, más que nada. Algún día vamos a dejar que hable. También, sí, claro, Verónica. No quiere, la pena, la mucha pena. Ya saben, visítenlo ahí para que les hagan sus impuestos. También las casas baratas, bonitas, a buen precio. Erika, despídete, por favor, que el tiempo se nos está yendo. Gracias, chicos, así es, se nos fue volando el tiempo, pero bueno, mi número de teléfono es 714-349-7911, para todas las personas que tengan preguntas referentes a sus casas, ya sea que quieran refinanciar, o que quieran ver si, cuánto está devaluada su propiedad, o qué les conviene hacer con su casita, ¿no? 714-349-7911, gracias. Estimado Yaro, su teléfono y para que la gente le marque, y gracias. Pues también, gracias a todos por la sintonía, y si cualquier pregunta que tengan relacionada con los impuestos, me pueden llamar al móvil, que es el 917-940-70-48. 917-940-70-48, gracias. Muy bien, este, recuerde que si usted quiere hablar con nosotros, y aquí habla con su servidor, mi teléfono personal es 951-515-9980, vamos a estar dando consultas también, Erika, con su servidor, hasta las 5 de la mañana, recuerde el teléfono 951-515-9980. Recuerde, estamos abiertos de 9 y media, hasta las 8 de la noche, allá en la ciudad de Santa Ana. Te pueden mandar tu, cualquier pregunta, ¿no? Ya sea, queremos que nos manden, por ejemplo, si usted tuvo algún aspecto sobrenatural, algún fantasma que nos pueda marcar. Así es, márquenos, pueden mandarnos directamente sus comentarios, cortezalfredo.univision.com, mándenos todos sus comentarios, también fotografías, si usted tiene algún documento, algo que, para verificar la veracidad de esta información, para poder poner en nuestro sitio de internet, y también, como no, con el permiso del señor Martel, aquí discutirlo en la mesa. Claro, a continuación, la canción de Alfredo, del nuevo Jesucristo, y el comercial de su servidor. Amigos, esto fue La Hora Sobrenatural.